¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Alpine A110 Leyende GT 2021 y como dice aquí el título, la edición más selecta y exclusiva. Bueno, esta versión va a estar limitada solamente a 300 ejemplares, esta edición especial del modelo A110 posee un interior hecho a medida y además posee como potencia 292CB y mecánica del A110S y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, allá por la época de la fallida versión 2020 el salón del automóvil de Ginebra Alpine mostró una versión especial llamada Leyende GT que según la marca francesa era la versión más refinada del A110 hasta ahora. Ahora esta edición aterriza de manera definitiva en este 2021 que tendrá una serie limitada que solamente poseerá 300 ejemplares para Europa donde ya se puede solicitar incluso en el país de este medio Grand Driver España el cual es obviamente España. Bueno, y es que esta edición especial destaca por una mayor apuesta por el lujo y la exclusividad dentro de la deportiva base del modelo A110 centrándose en el confort y las certificaciones a bordo. Algo que se ve especialmente en su exclusivo y lujoso interior con unos asientos confort sabelt y con una tapicería hecha a medida con un cuero especial presente en los asientos y en los paneles interiores de las puertas. También posee un techo interior de microfibra dinámica y remate de color carbono brillante con trama tejida con hilo cobrizo en la consola central, la visera del tablero de a bordo y la salida de aire. Además, aparte posee unas alfombrillas y reposapiés hechos con aluminio, un marcador de las 12 en punto en el volante y una placa también en la consola central. Terminan de dejar claro que este es un Alpine A100 especial. Bueno, precisamente el interior se va a poder elegir en diversos colores que Alpine recogió en dos diferentes combinaciones. Que enlaza la estética exterior e interior. Por una parte se tiene una nueva pintura plata mercurio que está en las imágenes junto a este artículo noticioso que se acompaña en el habitáculo con una tapicería de cuero color negro y prespunte grises. Y por otro lado, un color azul abisal para la carrocería en combinación con una tapicería de cuero de color marrón ámbar, también con unos prespuntes en marrón. A estos elegantes acabados también se suman unas llantas de 18 pulgadas marca Grand Prix diamantadas acompañadas de unas pinzas de frenos con color oro vivo y unos pilotos posteriores en acabado claro y translúcido diferente a la versión normal. Bueno, sin embargo, aunque pueda parecer que Alpine se centró por entero en el lujo de este modelo, lo cierto es que la parte técnica de este A110 Legend GT no desmerece en absoluto. Y se encuentra el mismo bloque turbo alimentado de 1,8 litros que tiene como potencia 292CB y como par máximo 320NM del evolucionado modelo A110S, acompañado por un tubo de escape sport y un sistema de frenos de alto rendimiento. Todo ello hasta ahora solo presente en la versión más deportiva del modelo A110 con esta fórmula Legend GT es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 4,5 segundos y capaz de tener como velocidad máxima 250 kilómetros por hora. Como sabemos, esta versión va a estar limitada solamente a 300 ejemplares en Europa y ya se pueden encargar por un precio, por ejemplo, para España, o sea, de donde viene esta página, Carandriver España, de 74.800 euros, algo así como 72 millones de pesos chilenos. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.